457 enmiendas que van a mover aproximadamente unos 287 millones de euros en las sesiones del presupuesto. Estas son las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Pero quiero hacer referencia a quizás lo más importante, que son los 100 millones que intentamos incorporar de la sentencia de carretera, a parte de los 100 que ya tiene el propio presupuesto del gobierno, y esos 100 millones los queremos destinar a 50 millones aproximadamente a los servicios sociales, que como ustedes saben están completamente descapitalizados en este presupuesto, más de 20 y pico millones de euros dedicados a complementar los ERTE que tienen en este caso los trabajadores en Canarias, y el resto a todo lo que es el plan de reactivación. Y la otra enmienda importante es que el gobierno se dote de un instrumento, de una unidad administrativa, que haga posible efectivamente gastarnos todo el presupuesto que tenemos este año, más el dinero que dicen que va a venir durante la ejecución de los presupuestos europeos y los presupuestos generales del Estado.